¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...por moradores del sector de Calderón, esto en el norte de la capital. Y vecinos queridos, miren nomás, los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad. Lo que usted nos envía, la comunidad denuncia la creciente ola delictiva que mantienen aterrorizados a los vecinos. Y no es para menos. A plena luz del día, exactamente 11 de la mañana con 14 minutos. Dos sujetos se percatan de esta camioneta que se encuentra estacionada y sin transeúntes a la vista. Detienen la marcha de su auto, descienden y en cuestión de segundos abren el capot. En un segundo, porque nosotros estaba, mi papá estaba pendiente, la dejamos ahí, las cámaras ya resultan que se acerca un carro. Y no destapa el carro de una, son dos personas. Si no, el carro es sin placas, dos personas se bajan, el uno le avisa si es que viene gente o no y el otro lo comienza a desmantelar el auto. Ocurrió apenas el pasado lunes en el barrio Niño Jesús de Calderón, al norte de Quito. Alexandra Guerrero, propietaria de la camioneta, dice que esta vez corrió con suerte y no perdió su herramienta de trabajo, gracias a que sus mascotas los alertaron con sus ladridos. Los perros, benditos perros. Gracias a ellos estoy trabajando todavía en el auto, porque este es mi medio de trabajo. Unos días antes a este hecho en la calle paralela, esta vez dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a una pareja con un arma. Eran siete de la noche, el objetivo arrancharle la cartera y lo lograron. La víctima se percata que el arma es de juguete y se arriesga por sus pertenencias. Y se regresa a quitarle la cartera al ladrón, donde tenía su mensualito para pagar el arriendo. Gracias a Dios no le robaron nada, ella se arriesgó. Dos robos que fueron frustrados y quedaron registrados en las cámaras de seguridad con las que cuenta el barrio. Y es que se han organizado con sus propios recursos para protegerse, pues dicen que este tipo de delitos se han vuelto el pan de cada día. Tenemos a diario el asalto aquí en nuestro barrio, sin embargo tenemos cámaras, pero igual estamos siendo abatidos, como digo, por la delincuencia. Pasó un carro azul, se bajaron dos tipos, uno me cogió con el cuchillo y el otro era apuntándome con el arma. Me recostaron justo en la esquina de la casa y me robaron. Cuentan también con alarmas comunitarias. Salen en grupos a dar el encuentro a quienes llegan en las noches de sus empleos. Tengo mis dos hijos, igual trabajaré, el uno trabaja en la noche, el otro sale a las nueve de la noche y así tenemos que salir a encontrarlos. Pese a todos sus esfuerzos, saben que necesitan el apoyo de la Policía Nacional, por ello hacen un llamado. Pasan sin placas, ya no se puede, ya no se puede, hacemos un llamado directamente a las autoridades competentes que nos ayuden. Estamos pidiendo que por favor nos ayuden también, que haya más patrullaje, porque sí nos hace falta. En GIT informó Adriana Rojas. Pillos que amedrentan a la ciudadanía, pillos que abusan evidentemente del problema que se vive y la policía tiene que acudir, la policía tiene que ayudarnos en esta lucha que hemos emprendido todos los ciudadanos de bien, ciudadanos que somos más. La palabra de bien que ha utilizado para la política no es así, diría que es un ciudadano que busca el bienestar de todos y nosotros aquí lo hacemos, evidenciando este problema. Así es, porque en horas de la mañana a través de TVC y con Adriana Rojas estuvimos precisamente en el sector de Calderón y la policía no solamente se comprometió a incrementar los patrullajes, sino también a investigar a estas bandas para dar con el paradero de los zampones. Así que aplausos por favor para la policía y este noticiero que siempre está preocupado por ustedes. Por eso siempre pedimos que nos envíen esos videos para acudir a los puntos y hacer algo por toda la comunidad. Aquí es un trabajo en conjunto entre la policía, entre los ciudadanos, entre los cadildos que se tienen que lograr justamente para detener a estos sinvergüenzas. En el baño de los chillos, la acción valiente de un ciudadano permitió la captura de Zacapintas. El presunto delincuente intentó quitarle 3 mil dólares que sacó de una agencia bancaria esto en el sector del Triángulo. Por Dios vecinos, no saquen plata. Volvemos a los temas. Prima vez una nota. Don Luis contó que nunca se imaginó que la chica bonita que estaba en la fila de la ventanilla era quien le hacía inteligencia del movimiento bancario que iba a realizar. Sacó 3 mil dólares y con el dinero en la maleta abandonó la oficina. Cuando estaba a dos metros de su vehículo, un sujeto con arma en mano le pidió que afloje los billetes. Me apunta con el arma y que devuelva y que entregue la maleta. Yo no le pude entregar la maleta por el asunto de que tenía más papeles. El hombre le retó al destino, manejó la situación y le jugó la psicológica. Le dijo al Zacapinta que le deje sacar los papeles y que le entregaba el dinero. Y así se acercó lentamente hacia el presunto delincuente. Y cuando tuvo la oportunidad, se abalanzó sobre el sujeto. Él estaba apuntando a mi cabeza, me daba golpes con el arma en la cabeza. A tres chivolos que tengo, me está doliendo la cabeza. Me ha arruñado también las manos. Ahí es donde yo le meto la cabeza para abajo y le alzo el brazo que tenía el arma. Forcejearon y a los pocos segundos vio como los testigos fueron solidarios y lo ayudaron. El populacho le dio palo, terapia al extranjero. Le tenía a él aplastado en el carro y es donde, gracias a la colaboración de los ciudadanos. La policía llegó y buscó a los cómplices, un sujeto que lo esperaba, con la motocicleta encendida. Al ver la situación, prefirió irse, pero antes botó una pistola al interior de un bus. La acción valiente del dueño del dinero permitió la captura de un supuesto Zacapinta y el decomiso de dos armas de fuego. La ciudadanía colabora con la persona afectada, reduciéndole a este ciudadano. Los sujetos aparentemente estarían implicados en otros hechos delictivos bajo la modalidad de Zacapintas. Uno de ellos viralizado en redes sociales. Cuando al dueño de la plata un sujeto le quitó 3 mil dólares en el interior de un chifa, le dejó el chalafán a medio servir. Este caso se presume que tiene que ver con dos casos anteriores suscitados aquí en el cantón Rumiñahui. Los dos cómplices del extranjero abandonaron a su amigo, se fueron sin regresar a ver y tampoco lograron llevarse la plata. Enquit informó Iván Casamen. Y a mí me da tanta pena ver estas cosas porque ¿saben qué? Jovencitos que han llegado del Ecuador, gente que no tiene más allá de 25 años, 30 años acostumbrados a vivir de esto, de la delincuencia que llegaron de su país y nos traen esa delincuencia acá. Yo insisto en el tema, ojalá hubieran preguntado, ojalá estamos a tiempo. Extranjero que se lo coge robándonos a la frontera. No hay vueltas que darle. Imaginen esto, el pobre ciudadano logró jugar en la psicológica, pero también arregló su vida. No saquen plata vecinos de los bancos. Hay varias formas. La Policía Nacional brinda el servicio para evitar estos problemas. O si no a través de mecanismos electrónicos, ¿no? Si bien es cierto, cuesta unos centavos, pero no arriesgan la vida y no se someten a este tipo de... Hoy salió bien liberado, usted vecino. Menos mal. Hoy salió bien liberado y le capturaron a este sinvergüenza. Lamentablemente, ojalá las leyes, ojalá la fiscalía haga el trabajo que tiene que hacer. Pero no podemos estar viviendo esta zozobra con extranjeros, lamentablemente. Y jovencitos, que es lo que da más pena todavía. Y esto siempre está relacionado a la situación que viven en las cárceles. Escuchen muy bien, porque una subametralladora y dos kilos y medio de droga intentaron pasar hasta el centro de detención provisional. Esto en la provincia de Pichincha. Increíble esto, ¿no? Pero vecinos que estamos desayunando. Escuchen, el arma de fuego fue encontrada en el techo de una mecánica y la marihuana en la terraza de uno de los pabellones. Ya pues, todo completo. Toda la zona afectada, imagínense, veamos. Qué bárbaro. En la noche escucharon ruidos extraños, pero por la oscuridad no lograron descifrar de dónde venían y si habían personas con la llegada del nuevo día. Policías que están encargados del cerco externo de seguridad en el centro de detención provisional del Inca. Al recorrer las instalaciones encontraron en la terraza de uno de los pabellones dos bultos envueltos en plástico y que contenían una sustancia verdosa. La policía está atenta, ¿no es cierto? Estamos realizando las requisas correspondientes. A la prueba química dieron positivo para marihuana con un peso de dos kilos y medio. Al parecer la droga fue lanzada desde el lado de una mecánica, pero en esta oportunidad no pudo llegar a uno de los privados de la libertad. Los compañeros hacen sus guardias en las garitas correspondientes. Ellos son los que alertaron sobre lo que sucedió a él. Pero no fue todo. Sobre el techo del taller dejaron un bulto que también llamó la atención de los uniformados. Más cuando en la noche escucharon ruidos que les pusieron en alerta, al bajar el paquete encontraron una subametralladora que estaba apenas al otro lado de la pared. El trabajo de la policía penitenciaria evitó aparentemente una ambatanza al interior del centro penitenciario. El arma encontrada en los exteriores era de largo alcance y estaría en perfectas condiciones. De fabricación americana, su ametralladora calibre 9 milímetros. Toda punta que tenía que ingresar al centro penitenciario, donde están guardados integrantes de bandas criminales, incluso algunos con el rango de cabecillas, quienes estarían en constante disputa por mantener la hegemonía y el mando al interior de la cárcel. Y se pida la pericia correspondiente para ver si es que esta arma fue utilizada en algunos atentados criminales aquí en el distrito metropolitano de Quito. Paradójicamente, en un acto de pacificación, un día antes, varios privados de la libertad entregaron armas blancas y de fuego. En Quito informó Iván Casamen. Y si no es un buen trabajo, la Policía Nacional evitó una matanza en esta cárcel, me parece que es la cárcel del Inca. Imagínate, todo el sector del Inca también, como tú decías, hombres y mujeres de bien también están en ese lugar y están afectados porque antes de trasladar las armas y la droga a las cárceles, dejan en los techos de las casas. Ahí las autoridades, una labor exhaustiva para investigar, porque probablemente no solamente hayan estos lugares, sino otros más de la zona. Lamentable lo que vivimos, habla de violencia, solamente ya está en nuestras manos y que aprueben las preguntitas para que vaya cambiando este panorama. Y ahora les contamos una lamentable noticia también, porque la abogada María Belén Bernal se encuentra todavía desaparecida en la ciudad de Quito. Qué pena esto, realmente nos da mucho, mucho pesar. Según sus familiares, escuchemos bien, la última vez fue vista cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo. Un uniformado. Y por parte de la institución policial han señalado que brindarán todas las facilidades para las investigaciones. Busquen debajo de las piedras, mi hija está viva. Por Dios, yo necesito a mi hija. Es la desesperación de una madre. No tiene respuestas por la desaparición de su hija María Belén Bernal Otavalo, abogada penalista de 34 años. Fue vista por última vez en Quito el pasado fin de semana. La información de la familia es que ingresó a la Escuela Superior de Policía en el sector de Puzuquí. Asumo que venía a verle a su esposo. Ella entró aquí a esta escuela y no salió. Desde ese entonces no se conoce nada del paradero de la mujer, pero son varias las hipótesis. Según el abogado, habría inconsistencias en el registro de ingreso y salida de la institución. No hay registro de salida. Es por eso que se encuentra aquí personal de criminalística. Estamos buscando a María Belén Bernal, que aquí no se oculte nada, que sea completamente transparente. La madre asegura que aparentemente María Belén tenía una buena relación con su esposo. Indica que el uniformado fue el último en tener contacto con ella, aunque la versión de él sería distinta sobre los hechos que sostiene la familia de la desaparecida. Bueno, la pareja de lo que nos ha indicado en las investigaciones, él le dejó sobre la avenida Simón Bolívar y ella abordó un vehículo. No hay ningún tipo de indicio. Estamos esperando los informes investigativos. Como parte de las diligencias, la familia de la hoy desaparecida y su defensa ingresaron a la escuela de policía. Además, Fiscalía continúa con la investigación del caso. Este fue el último video que grabó María Belén, donde menciona que estaba siendo amenazada. Solo quiero saber dónde está. Nunca ha desaparecido y yo necesito resultados. Estaba prevista una rueda de prensa por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, se suspendió. En un comunicado, la institución informó que activó el protocolo de búsqueda y que brindarán todas las facilidades para aclarar los hechos. Por su parte, el ministro Patricio Carrillo dijo que no tolerará conductas ilegales que atenten contra mujeres. Sé la sospecha de que un informado estaría involucrado. Informó Priscila Cadena. La autoridad tiene que investigar a profundidad esto. Hay varias cosas que no están claras. Entonces, ahí tienen que investigar y encontrar finalmente qué es lo que sucedió con esta abogada. Pero hay que tomar en cuenta que hay que hacerlo de manera rápida, ¿no? Las horas pasan y esta persona, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede pasar con ella? Así que siempre se ha dicho, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que las horas pasan y eso es lo más grave. Así que las autoridades se le herida también para poder encontrar el paradero de esta persona. Y sin duda, ya sabremos el desenlace de esto. Tiempo de pausa. Vamos. Así es, nos separamos brevemente, amigos. Sin embargo, al volver, les vamos a contar la historia de un sobreviviente del aluvión de La Gasca, que no puede realizar una cirugía por falta de insumos médicos. Ya regresamos. Un cafecito a esta hora nos queda realmente pepa, vecinos. Así que, mandarles el abrazo, desayune rico con pancito, ¿no? El pancito siempre es importante, da energía y calorías para no tener tanto frío. Bueno, las denuncias del problema de las medicinas es realmente a diario las que se hacen en el país. Sin embargo, esta vez les vamos a contar la historia de un ciudadano que denuncia que por la falta de insumos médicos no le pueden realizar una cirugía en su rodilla. Increíble esto, ¿eh? Pero escuchen, autoridades. Él es uno de los sobrevivientes al aluvión de La Gasca, tras ser arrastrado por lo menos 15 cuadras. Increíble. Hay que poner atención y ayudar a esta comunidad. Juan es quien aparece en este video. Se lo ve en medio de los escombros, girando para que no se lo lleve la acorrentada. Y de repente, gran cantidad de agua, cual olas, bajando por La Gasca. Han pasado ocho meses de esa desgracia. Conversamos con él. Dice que no ha recibido mayor ayuda por parte de quienes en su momento hicieron promesas. Solo esa ayuda del MIA es nada más y doscientos cincuenta y cinco dólares. Hay ocho meses de ese tiempo que pasó, entonces con eso no alcanza para operaciones que tenemos. Este es el punto en donde Juan finalmente se detuvo tras ser arrastrado durante tres kilómetros. Tras el aluvión del pasado 31 de enero del 2022. Aluvión que dejó 29 víctimas mortales y ciudadanos heridos. Que hoy se sienten abandonados, no únicamente por las autoridades, sino también por un sistema de salud. Y tomamos la palabra abandono porque este sobreviviente del aluvión, tras aquel fatídico día, quedó con su rodilla izquierda gravemente herida. Pues tras una primera intervención en el sistema público, no habrían salido las cosas como se esperaba. Y me cosieron sin lavarme, sin nada de sacar todas las bacterias. Se me infectó a los siete días. Me dijo el doctor que podía perder la rodilla. Luego de eso fue intervenido por segunda ocasión, donde las cosas salieron aún mejor. Pero hoy necesita ser operado nuevamente. Sin embargo, ese procedimiento no se lo puede realizar en el sistema público. ¿Por qué? Esto fue lo que le dijeron en la casa de salud. Pero no hay insumos, no hay anclas, no hay nada como para poderme operar. Solo dicen que tengo que esperar, esperar. Y en eso vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora también últimamente me dijeron que espere un vez más. Ese rajero y por sus rodillas se le ha hecho prácticamente imposible trabajar. No labora. Y además de eso, tiene que solucionarse con los medicamentos. ¿El Ministerio de Salud Pública necesitó medicina? No. Nada nos da recibidores. Por eso solicita ayuda a las autoridades frente a una nueva intervención quirúrgica. Informo. Marilio Jardillo. Es increíble autoridades del Ministerio de Salud. Ministro, que esto suceda, ¿no? Un ser humano que por desgracia estuvo en el momento de un aluvio en la gasca, arrastrado. Luego llega al sistema público, no le hacen la acepción necesaria, le hacen una operación mal hecha, va a otra, le mejoran, pero hay que hacer otra. A la tercera, no hay cómo. Vean, mi don vaya nomás, regrese, traerá la pierna, ¿no? Increíble. O sea, increíble. ¿Cómo pueden pasar estas cosas en el país? Autoridades, hay que entregarle a este hombre que necesita su trabajo y su salud. La indolencia realmente por parte del sistema de salud pública. Y tomemos en cuenta que las autoridades aseguran que existen los recursos para la compra de mis medicinas y también insumos médicos. Así que ahí solamente hay que actuar y ayudar a este hombre. Vean, a esta gente, perdóname, autoridades, y lo que les voy a decir, a ustedes, la indolencia. Ustedes son médicos, ¿no? Bueno, a ustedes, que esta vela les ilumine. Recuerden que hicieron un juramento. Ese juramento va para todos. Y el juramento es importante a los médicos. Hay que ayudar a esta persona. Y para eso nosotros invocamos, a través de esta vela, que le llegue, por favor, esto que a mí me ha indignado. Pobre ser humano, pobre hombre. O sea, no hay derecho. Decía más de lo que le pasó. Que le digan, vean, no hay cómo. No hay insumos. O sea, en pocas, arréglese. No es forma de tratar a los ciudadanos de este país. Por eso hay que luchar para que estas cosas vayan mejorando. Y siempre TBC lucha junto a ustedes para que tengan mejores días y todo se solucione. Seguramente el municipio también, que brindaba ayuda a la comunidad de la aluvión afectada, obviamente también puede hacer algo y canalizar para que vaya a algún hospital y pueda ser operado. Vamos ahora con nuestros vecinos, los moradores del barrio El Cisne solicitan arreglo vial. Por eso nuestra compañera Priscila Cadena ya se encuentra ahí con la comunidad para ampliar la información y saber qué se puede hacer para que por favor intervenga en esa vía. En pésimas condiciones, Pris, buenos días. Gracias compañeros, amigos, muy buenos días. Así es, mantengamos prendida la velita para que el municipio de Quito dé respuesta a nuestros vecinos. El barrio El Cisne, que está ubicado al sur de la ciudad. Son vías olvidadas, vías que han permanecido en malas condiciones desde hace varios años. Los vecinos, exactamente ocho, cuando iniciaron los trabajos de alcantarillado y hasta el momento los vecinos no tienen ninguna respuesta. Mi vecino, buenos días. Ustedes incluso, hasta con sus propios recursos, les ha tocado adesentar las vías para en algo mejorar la movilidad de su barrio. Así es, señorita. Vecinos y vecinas, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. El día viernes, nosotros tenemos que agradecer a la parte industrial, a los compañeros propietarios de aquí, de los lotes que vivimos. Nosotros hemos puesto el dinero nuestro para poder solucionar nuestra vía. En vista que ahora ya empezó clases presenciales, necesitamos las vías en buenos estados, compañeros. Ya que queremos recorridos para nuestros hijos, para nuestras familias, ya que es tan importante también a la empresa de acá que tenemos, Aero Sonobel, que es una empresa grande que de aquí del comienzo de nuestro barrio empieza hasta la vía principal. Entonces, queremos que también ponga mano a la obra a trabajar por nuestro barrio. Bien, vecino. Como vemos en las imágenes, pues se dificulta la movilidad para ingresar y salir. Los vecinos dicen que este es un acceso a la calle S60. También para la Simón Bolívar. Esta es la zona industrial del sur de la ciudad. Mi vecina, muy buenos días. Gracias, ustedes tienen que caminar largos trayectos porque el transporte público no ingresa a esta zona, tampoco los recorridos escolares. Es decir, a ustedes les toca caminar en estas condiciones, en el polvo, cuando es verano, luego ya viene el invierno, mi vecina, y ahí sí vienen las lagunas. Así es, muy buenos días. Yo también quisiera que, por favor, nos dé oído el municipio en la parte sur. Somos votados, pagamos impuestos, pagamos todos los servicios básicos y no nos da oída en la parte sur. Las calles son dañadas, no podemos salir. Hay personas que se enferman de emergencia, nada podemos salir. Esas calles son dañadas, los niños ensucian los zapatos. Todo es engladado. Queremos que nos den oída en la parte sur, que nos colaboren con las calles que están dañadas, que nos colaboren arreglándonos, por favor. El tema de la inseguridad también es otro. Vecinos, a ustedes les toca caminar por aquí, hay falta de luminarias, y por eso han pasado incluso varios asaltos a los conductores de esta cooperativa de taxi. Mi vecino, muy buenos días. Ustedes atemorizados, preocupados, porque aparte del mal estado vial, también la delincuencia hace de las suyas en este barrio. Muy buenos días, Televisentro. Bienvenidos acá al barrio. Muchas gracias. Lo que estamos es pidiendo que nos den seguridad, oiga, porque nosotros somos de la compañía Bicentenario, que damos el servicio, pero lamentablemente, oiga, la delincuencia está en todo lado. Ya unos compañeros les han llevado por arriba, por Catahuango, y les han dejado amarrados. Uno también le mataron por ahí. Vecino, por aquí hay un UPC. Ustedes me dicen que está abandonado. Sí, está abandonado. Mire, allá unos 600 metros. Cada que pasan por ahí, pero está vacío, mi señorita. Está vacío. No hay ni un policía. Más control, entonces, vecino, en esta zona, y que vuelva a operar el UPC. Necesitamos urgente, urgente, oiga, porque usted sabe la delincuencia que está ahora en todo lado. Mire, los estudiantes salen de mañanita, tienen que caminar así hasta afuera. Es bastante, pues entonces necesitamos la seguridad de la fuerza pública, mi señorita. Bien, mi vecino, muchísimas gracias. Bueno, es el clamor de nuestros vecinos. Escuchamos las consignas. Son varios problemas que tienen, sobre todo por el mal estado de las vías, que ya ha sido un ofrecimiento del municipio, pero también más seguridad. Muy cerca de aquí se encuentra un UPC que está abandonado. Así que hay que hacer este llamado también a las autoridades para poner más control, sobre todo porque los vecinos están atemorizados por el incremento de la delincuencia y también por la falta de obras. Cuando son exactamente 8 de la mañana con 31 minutos, compañeros, seguimos con ustedes. Muy buenos días. Encendida Priscila la velita para que sea atendida urgentemente los petitorios de estos vecinos que tienen toda la razón de sentirse abandonados. Esperemos que esta vela verde de esperanza le llegue en mejores días. Y en ustedes, autoridades, está a hacer el milagrito como esto de la Virgen de Guadalupe que asoma, que es nuestro y que evidentemente lo hacemos extensivo con esta llama, en la cual esperemos mejores días. Inseguridad, barrio el cual no tiene vías adecuadas, no hay aceras, robos. ¿Cómo se vive eso? Eso le corresponde a la administración zonal Quitumbe, que no solamente en esta alcaldía, sino en varias anteriores, ya deja mucho que desear en cuanto a su gestión de presupuestos participativos. Eso es lo que muchos se preguntan, si es que hay o no administrador en la zona de Quitumbe para atender todos estos peticiones. Bueno, ya sabremos, acá ustedes saben que cuentan con nosotros y por eso el primero en el cielo de la comunidad es doliente con este tipo de problemas. Y ahora vamos también a exteriores, pero esta vez con Adriana Rojas. Ella se encuentra en el centro comercial del Comité del Pueblo. Ella se trasladó justamente a ese punto, nos tiene informe especial de los talleres itinerantes. Ojo con esto, vecinos, que es importantísimo. Esto se basa en las casas somos, ¿no? Así es, así que Adri, muy buenos días. Las cuéntanos, por favor, también una buena actividad, no sé si para realizar el fin de semana que ya sea próximo. Cerámica, vamos a ver las habilidades de Adriana Rojas. A ver si pinta. Cursito rápido. Así es, Roberto, Sofía, amigos televidentes, muy buenos días. Nosotros estamos aquí encantados con estas verdaderas obras de arte. Yo quiero que caminemos un poquito para que veamos la pintura en cerámica. También hay arte en mazapán. Diversidad, lo que ustedes pueden aprender. Es una buena opción para que vengan este fin de semana. Son los talleres itinerantes que Casa Somos está llevando a diferentes puntos de la capital. Vamos a conversar con la administradora zonal de la Eugenio Espejo para que nos cuente un poquito más acerca de estos talleres. ¿Cuántos talleres ustedes van a impartir aquí? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos una infinidad de talleres de acuerdo a los requerimientos que va ingresando la comunidad. Hemos coordinado con la Agencia de Comercio y estamos habilitando este espacio en el mercado de Comité del Pueblo para que la ciudadanía pueda capacitarse. Pueden capacitarse en karate, danza, manualidades, como ustedes pueden ver, y reactivarse también económicamente. Es decir que pueden venir familias enteras, pueden venir los niños, las personas adultas, adultos mayores. Por supuesto, tenemos diferentes talleres para todas las edades. También damos acompañamiento en matemáticas para niños. Pueden venir los adultos mayores a hacer actividad física aquí en el Centro de Comercio del Comité del Pueblo. Estos talleres se inaugurarán este sábado aquí. ¿A qué horas puede venir la ciudadanía? ¿Cómo puede inscribirse? ¿Tiene algún costo? Este día sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana con una fiesta aquí en el Centro de Comercio. Las personas pueden acercarse e inscribirse ya para los talleres que inician el día lunes, de lunes a sábado en diferentes horarios durante todo este año. Los talleres, algunos tienen costo hasta de un dólar, otros no. ¿Por qué es esto? Porque los talleristas son de la comunidad. Entonces, también pueden venir los talleristas que deseen participar con la comunidad. Así es. Yo estoy encantada con las muñequitas, por ejemplo, este arte en Teja. Por ahí está la tallerista. Yo quiero que me acompañe un ratito para que nos cuente un poquito qué es lo que se necesita, además de la voluntad y las ganas, para aprender a hacer muñequitas que después puede servir precisamente para un emprendimiento. Buenos días. Sí, nosotros como talleristas estamos ahorita trabajando porque el planeta nos pide. Entonces, hacemos todo lo que es pintura en la teja. Igual estamos reciclando lo que tenemos en casa, tela, cerámica, todos los materiales nos sirven. Y les estamos haciendo la cordial invitación a Casa Somos, itinerante aquí en el Centro de Comercio del Comité del Pueblo. ¿Por qué se llaman talleres itinerantes precisamente Casa Somos? Existen alrededor de 50 en todo el distrito metropolitano de Quito. Sin embargo, hay zonas en las que no hay. ¿Qué es lo que pasa? La ciudadanía hace la solicitud y llegan aquí. Precisamente es una coordinación con la Agencia de Comercio del Distrito Metropolitano de Quito. Está con nosotros Edison Carrillo que nos va a comentar también un poquito de cómo esto ayuda a la reactivación de estos establecimientos de comercio. Sí, precisamente es importante tener la comunidad dentro del Centro de Abasto del Comité del Pueblo. Y esto también se junta con algunas otras opciones que tenemos. Tenemos el Centro de Mediación, tenemos la Atención Integral de la Defensoría Pública, tenemos ferias del YIN y ahora se junta también en Casa Somos. Ojalá se pueda coordinar esto de forma permanente. El espacio lo tenemos. Ojalá se pueda incentivar a la ciudadanía para que logre apoyarse en este tipo de actividades y podamos también desarrollar y reactivar la economía de cada uno de los centros de Abasto de Quito. Además de que llega gente este fin de semana, todos invitados a partir de las 10 de la mañana, también hay el patio de comidas, pueden ir comiendo, gustando algo con la familia. Sí, sí, uno de los patios de comida que ha sido galardonado por muchas ocasiones en lo que es algunos platos típicos es el Centro de Abasto Comité del Pueblo. Y esto es gracias al carisma y al calor y amor con el que cocinan las personas aquí en el Centro de Abasto. Invitados al patio de comidas, invitados a comprar todos los productos que tenemos acá y sobre todo a darnos una mano entre todas las personas que estamos en el Comité del Pueblo. Ojalá el Comité del Pueblo que no tiene una casa somos, lo podamos hacer permanente en ese Centro de Abasto y podamos generar esa opción a la ciudadanía para que pueda disfrutar de esas actividades. Muchísimas gracias, así es. Se trata de darnos la mano, de empezar a reactivarnos económicamente. Todas estas maravillas que ustedes ven, adornos, muñecas, todo esto pueden aprenderlos aquí a partir de este día sábado en que pueden venir a inscribirse con sus hijos, con sus amigos, todos cordialmente invitados este sábado aquí al Centro de Comercio del Comité del Pueblo. Muy chévere. Sofi y Robert, esta es la información, 8 de la mañana, 37 minutos. Listo eso, Adriana Rojas, gracias, buen trabajo el que están realizando. Todo el norte de Quito puede ir realmente bien. Y las casas somos brindan actividades durante todo el año, así que pueden acudir e inscribirse y hacer varias manualidades, no solamente durante esta época, sino los 365 días del año. Ese es un buen trabajo, aquí hacemos pausa y ya venimos con más. Y escuchen muy bien, porque la violencia en Esmeraldas no cesta. En las últimas horas, cuatro personas han sido asesinadas. Gracias por su sintonía, amigos. La violencia no se detiene en Esmeraldas. Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas. En uno de los casos, los criminales dispararon contra los uniformados que llegaron al llamado de auxilio. Es la violencia en la que viven decenas de familias en el centro de la ciudad de Esmeraldas, enfrentamientos de entrebandas criminales, ponen en constante riesgo a personas inocentes que en ocasiones permanecen en medio del cruce de balas. La esquina de las calles Malecón y Manaví fue el campo de batalla entre dos grupos delictivos. Al llamado de emergencia llegaron policías que patrullaban por el sector, sin imaginarse que iban a ser recibidos a tiros por los delincuentes. El vehículo presenta un impacto de arma de fuego en la carrocería. No existe personas heridas. Para proteger su integridad, tuvieron que salir sin regresar a ver. La balancera dejó dos jóvenes asesinados de más menos 21 y 23 años de edad, respectivamente. La Policía Nacional y su personal policial están capacitados. Y lo que está haciendo es una maniobra para evadir y replegarse un poco para organizarnos nuevamente y tratar de recuperar un cuerpo que en primera instancia la población no quería que se continúe con el procedimiento legal. Horas después en la vía Esmeraldas de Atacames, en el sector de Casa Bonita, al sur de la ciudad fue hallado el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. La víctima tenía impactos de bala en la cabeza, el oxígeno no fue identificado, el hecho fue grabado y subido a redes sociales. Hemos ubicado dos indicios balísticos, una vaina percutida calibre 9 milímetros y una vaina percutida calibre 12. Los agentes policiales tuvieron harto trabajo. Otra muerte violenta era reportada en el centro de la ciudad, a la altura de las calles México y Uruguay. Así suman ya 353 las muertes violentas al corte 14 de septiembre del 2022 en la provincia fronteriza de Esmeraldas. Informó Iván Casamen. Y amigos, en las últimas horas en la ciudad de Santo Domingo, tres personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato. Entre las víctimas está un adolescente de nacionalidad extranjera. El primer hecho violento sucedió en el sector de Santa Marta, al sur de la ciudad. Presuntamente dos sujetos a bordo y una motocicleta sorprendieron a la pareja de enamorados cuando caminaban en horas de la madrugada por una de las calles. Los sicarios al parecer no quisieron dejar testigos y acribillaron a las dos personas cuyos cuerpos quedaron sobre la calzada. Se presume que esta persona había escapado de los centros de privación de la libertad en los últimos inconvenientes que se generaron en Santo Domingo de Los Ángeles. El ecuatoriano de 28 años de edad registra dos antecedentes por robo. Mientras la adolescente de nacionalidad venezolana no cuenta con registro policial en el país, aparentemente la menor de edad sería una víctima colateral. La menor de edad ha sido presumiblemente pareja sentimental del hoy Oxiso. No tenía antecedentes personales. Pero no fue el único caso horas atrás en la avenida Unión Cívica. Un hombre de 40 años de edad fue asesinado de varios disparos. Las balas impactaron en la cabeza y extremidades. Según la esposa del Oxiso salió a ver quién lo silbaba y al parecer era un llamado desde el más allá. Era una persona que presumiblemente dentro de las investigaciones preliminares se dedicaba al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. La víctima mortal cuenta con antecedentes por asesinato y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Los asesinos aparentemente habrían llegado en una motocicleta y engañaron al hombre para que salga de su casa. El 80% de las personas que fueron victimadas lastimosamente tienen algo que ver con situaciones delictivas. O sea, lo que quiere decir que tienen antecedentes penales. Con los nuevos casos suman ya 101 muertes violentas en la provincia de Záchila, informó Iván Casamen. Una persona con antecedentes por tráfico de drogas y asesinato murió impactada por dos tiros en su pecho cuando tuvo una discusión en el interior de su vivienda, ubicada en el Coca, capital de Orellana. La tranquilidad de la madrugada se convulsionó repentinamente para quienes viven en el barrio La Floresta del Coca, capital de Orellana. La detonación de varios disparos de un arma de fuego rompió el silencio nocturnal a las dos horas. Freddy Caicedo, que registra antecedentes penales, fue acribillado con dos tiros en el interior de su propio domicilio. Tiene como antecedentes en el 2008 tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y en el 2007 por asesinato. La motivación de esta muerte violenta es violencia interpersonal, una riña, la cual se da al interior de un domicilio. Este evento se habría registrado luego que se dio una discusión entre el oxiso y su victimario, que terminó con la muerte violenta. Asimismo, al entrevistarnos con la pareja del hoy oxiso, manifiesta que su esposo estaba dormido ya en la tarde y noche, ya que había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Mientras que ella estaba tomando con un amigo al que se le conoce como alias Guagara. Seguidamente sale del dormitorio su pareja y comienza a discutir con este ciudadano, quien saca de sus prendas de fuego un arma y comienza a disparar contra su esposo. Por este mismo hecho, la mujer del oxiso resultó con heridas leves, siendo atendida en el lugar. Mientras que el autor de los disparos mortales fugó de la escena del crimen y ahora es buscado intensamente por la policía. Los equipos de NACED e investigativos se encuentran realizando gestiones investigativas para dar comparado a nuestro ciudadano. Una vecina del lugar, que por seguridad pide su anonimato, demandó mayor control policial en el sector porque se ha vuelto peligroso. Siempre pasan solas y tomando a mucha bulla. Nosotros sabíamos llamar hasta dos, tres veces en la noche y entonces sí nos recomendaría que la policía nos resguarde más. Informó Edwin Fernández. Y en Tena, en la provincia del Napo, un ciudadano ecuatoriano fue abatido por dos sujetos que se trasladaban en una motocicleta. La policía investiga si fue un ajuste de cuentas o sicariato. Le contamos. La ráfaga de tiros que se produjo pasadas las 20 horas del último martes, intranquilizaron a los moradores del barrio Aeropuerto Entena. Y fue preocupante porque pensamos que eran juegos pirotécnicos al inicio. Según testigos, dos personas a bordo de una moto fueron los causantes de las detonaciones que impactaron en un ciudadano cuando llegaba a su domicilio. Aquí vive una vecinita, una amiga mía. La llamé para preguntar que qué pasaba y me contesta ella llorando. Dice, estoy en emergencia. Dispararon a mi novia. Javier R. de 47 años, de nacionalidad ecuatoriana, fue trasladado hasta el hospital donde los galenos confirmaron su deceso. En el cuerpo de la víctima se identificó ocho indicios balísticos. Presentaba lesiones en tórax anterior, lo que sería el pecho y en abdomen también. Luego de este hecho de muerte violenta, la policía armó un operativo en la ciudad, deteniendo al menos unas 10 personas, de las cuales dos están bajo investigación y podrían estar vinculados en este crimen que ha conmocionado a la población. Tenían las facciones en las que indicaban, en las que señalaban las cámaras, las que habían identificado, habían sido identificados por cámaras, pero en este momento también tuvo conocimientos del fiscal. Pero en este momento también están haciendo este tipo de análisis los investigadores. Ojalá arrojen resultados positivos. Mientras las investigaciones continúan, en lo que va del año se ha contabilizado 10 muertes violentas, superando las 3 que se registró en el 2021, informó Marco Orellano. 905 cubetas de huevos que habían sido robadas fueron recuperadas por la policía en Tunguragua. Los uniformados desarticularon una organización que se dedicaba al robo y posterior comercialización de los sustraídos. Uno de los sospechosos registra 13 detenciones. Ambato, provincia de Tunguragua. Fue así como elementos de la Policía Nacional realizaron los allanamientos. Seis en total. Y es que tenían que desarticular una presunta organización delictiva por el delito de asociación ilícita. Quienes se dedicaban al robo de casas y locales comerciales. El fin de semana ingresaron a un depósito de huevos. Se llevaron las cubetas llenas y en medio de las intervenciones. Allí estaba lo robado. 905 cubetas de huevo. Las personas afectadas han reconocido las cubetas. Tienen unas particularidades por las cuales ellos pueden reconocer como de su propiedad. Entre las evidencias localizaron cuatro vehículos, 15 terminales móviles, 36 paquetes de comida para mascotas, prendas de vestir, relojes, billeteras, autopartes, televisores, herramientas y paquetes de limpieza. Se dedicaban al comercio también, pues comercializaban los sustraídos, señalan. En una de las viviendas que fueron allanadas en un hora de la madrugada, ellos tenían un espacio destinado para, como tienda, para poder extender los productos que en esta ocasión habían sido sustraídos. Los sujetos burlaban las cámaras de seguridad para que no los vean, señala la policía. Un total de seis detenidos y, como es costumbre, la mayoría registra entre tres y seis detenciones. Uno de ellos, más de una decena de veces, ha sido detenido por los uniformados. Marco R. Che, de 43 años de edad de nacionalidad ecuatoriana, registra 13 detenciones por robo, uno por sustracción de cosas asimilada a robo. Los sospechosos no pudieron justificar la procedencia de todo lo incautado. Según Fiscalía, se los investigaba desde febrero de este año. Informo, Marilyn Jaramillo. Y al retornar, vamos a contarles que el régimen y el sector indígena en búsqueda de nuevos consensos en las mesas técnicas. Esto y más, al retornar, hacemos pausa y venimos. Gracias siempre por acompañarnos. Judicialización de la protesta social, así como la aplicación de la justicia indígena, entre otros temas, marcan la tónica de la nueva fase de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Este miércoles calificado como el día cero, una vez que arrancó la segunda fase de las mesas técnicas de diálogo, se lo hace con tema álgido, como es la judicialización de la protesta social. No tenemos la intención de perseguir a nadie. La justicia debe hacer su trabajo. Lo hemos dicho desde el comienzo, para cualquier tipo de temas, vamos a dar todas las facilidades para que la justicia pueda hacer su trabajo en total independencia y con total amplitud y transparencia respecto de las cosas que deban ser jugadas y de los eventos que deban ser jugados. Hasta la conferencia episcopal ecuatoriana llegó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador con AIE. Lo hizo con demandas en mano de beneficios en el sector justicia. Sobrepasan de unos 200 casos o más. Lamentablemente hay algunos que están por sabotaje, por terrorismo, por paralización de servicios públicos, entre otros tipos penales que se les está endosando gratuitamente, pese a que estas acciones que se desarrollaron en junio han sido parte del ejercicio del derecho a la resistencia. Una justicia sana, verdadera, con causa, con la investigación, tiene que hacer en el Ecuador. Pero no amenazando a quien estamos a lo mejor en la fila de luchar por el derecho. Misma suerte quieren que se dé en personas procesadas por aplicar la justicia indígena. Sobrepasa de 200 compañeros que están siendo perseguidos por la justicia ordinaria, cuando no deberían ser perseguidos, porque lo único que hicieron es ejercer un derecho constitucional. Gobierno y CONAIE coinciden en la necesidad de la presencia de la Fiscalía General del Estado en los diálogos. Para discutir con frontalidad y con transparencia, como siempre lo hemos propuesto aquí por parte del gobierno, los diferentes aspectos que tengan que ver con los hechos sucedidos durante la protesta. Así la mesa de seguridad, justicia y derechos, y la de derechos colectivos, en busca de consensos. La educación intercultural bilingüe, como un primer punto, como segundo punto, la justicia indígena, pero entendida desde el punto de vista de derechos colectivos, a diferencia de la otra mesa que se inicia el día de hoy. El tercer tema es la consulta previa, libre e informada. Y por último, la autodeterminación de los pueblos indígenas. Cosecha de diferentes puntos de vista que a la fecha ha permitido 40 acuerdos, informó Héctor Romero. ¿Qué tal, vecinos y amigos? Si analizamos la tercera pregunta del referéndum, la misma, escuche bien, trata sobre garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿cuál es la situación actual de esta institución? Vamos a contarle, por favor, preste atención. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que seleccione, evalúe, hacienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Esta es la tercera pregunta del referéndum propuesto por el gobierno de Guillermo Lazo. Constitucionalistas analizan su contenido. ¿Cuál es el estatus actual de la Fiscalía? La Fiscalía es un órgano que en el papel de la Constitución dice ser autónomo, pero contradictoriamente depende de la función judicial. ¿En qué depende? Depende en lo presupuestario. Por ejemplo, si usted quiere nombrar fiscales, si usted quiere iniciar procesos para seleccionar fiscales, usted como fiscal general del Estado le tiene que rogar al Consejo de la Judicatura la asignación presupuestaria para aquello. Pero con este referéndum, ¿qué tipo de autonomía se le otorgaría a la Fiscalía? Primero, la pregunta plantea una autonomía únicamente administrativa, es decir, una autonomía para seleccionar, para evaluar y para sancionar a fiscales. Es decir, ni siquiera de todos los funcionarios de la Fiscalía que seguirían siendo manejados por el Consejo de la Judicatura. Solo los fiscales de carrera pasarían a un sistema aparte en manos de un consejo fiscal. Ante esto, la propia Fiscalía General del Estado ya ha emitido una respuesta. La Fiscalía General del Estado necesita contar con una verdadera autonomía que le permita seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos a escala nacional, razón por la cual sería innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos. El cambio no va a ser mayor porque vamos a pasar de un órgano a crear más burocracia en la Fiscalía General del Estado. En el periodo legislativo anterior, la Corte Constitucional ya fue consultada sobre la autonomía de la Fiscalía, pero esta autonomía era total. Al ser ahora una autonomía parcial, el análisis se podría modificar. Pero al ser solamente la autonomía administrativa podría variar y podría irse únicamente por enmienda a través de referéndum. Esto es un análisis que no ha ocurrido y que tiene que ocurrir en este momento. Informó Valeria Navarro. Entre ocho o nueve papeletas podrían recibir los ecuatorianos el próximo 5 de febrero en las elecciones seccionales. Todo dependerá de la jurisdicción y de cuántas consultas apruebe la Corte Constitucional. Será un abanico de papeletas mismas que acuentan con el visto bueno del Consejo Nacional Electoral CNE. Tras su aprobación... ...en el sector urbano serían seis, en el sector rural siete. ...a las que se podría sumar la de la consulta popular del gobierno, la de ellas unidos y otra sobre el chocó andino. Es complicado para la ciudadanía, para las juntas receptoras del voto. El Consejo Electoral técnicamente está preparado, pero sí va a ser una complicación. Ahora, el tema positivo se podría decir es que el recurso económico es menor que si organizamos una consulta popular separada. La celeste será para la alcaldía, Anaranjada Prefectura, Verde Concejales Urbanos, Lila Concejales Rurales, Amarilla, Vocales de las Juntas Parroquiales y Gris, para las tres del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social. Una de mujeres, otra de hombres y la tercera de pueblos y nacionalidades indígenas. Aquí en total se eligen siete autoridades. Todas las papeletas tendrán tres niveles de seguridad. El primer nivel es uno a simple vista. El segundo nivel ya se puede ver con elementos de observación, algo específico, microimpresiones, microtextos. Y el tercer tema de seguridades ya son de carácter forense, de estricto conocimiento del fabricante. Las elecciones seccionales costarán alrededor de 97 millones de dólares, a lo que se podría sumar entre 15 y 20 millones, por las consultas que se puedan dar. Por lo menos con esta resolución el IGM ya sabe cuál es el diseño que utilizaremos, los colores que utilizaremos, y que estén preparados a partir del 18 de diciembre, en que ya estará el listado definitivo, para que procedan con la impresión de las papeletas. Con esto, sin duda, será necesario respaldarse en la tradicional polla, para no equivocarse el próximo 5 de febrero. Ante las urnas, informó Héctor Romero. La comandante de Estados Unidos, Laura Richardson, durante la conferencia sudamericana de defensa que se realiza en Ecuador, se refirió a la necesidad de acciones conjuntas entre todos los estados para combatir al narcotráfico, y por supuesto, a las organizaciones transnacionales. Altos mandos militares de 11 países se dieron cita en Quito, en la conferencia sudamericana de defensa. El evento contó con la participación de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La misma hizo referencia al daño que provocan las organizaciones transnacionales en la región. Las organizaciones criminales transnacionales desestabilizan el vecindario que compartimos, venenan a nuestra gente con droga y expanden los tentáculos de violencia y corrupción. El ministro de defensa de Ecuador, Luis Lara, también enfatizó en los daños sociales que provoca la violencia. La conferencia tiene el propósito de articular acciones y estrategias conjuntas en materia de seguridad. Actuar con firmeza y eficacia frente a estas amenazas se vuelve cada vez más necesario en la medida que el accionar de estos delincuentes afecte cada vez más a los ciudadanos de nuestros países. La comandante estadounidense Richardson también ve con preocupación la participación de China en proyectos que se ejecutan en América Latina. En Sudamérica, China está jugando ajedrez y Rusia está jugando damas. Sus acciones multifacéticas combinadas están desestabilizando la región, empoderando el autoritarismo y socavando los principios democráticos. Además, condenó la presencia de embarcaciones de dicho país asiático cerca de las Islas Galápagos. La conferencia finalmente culminará este jueves 15 de septiembre, informó Valeria Navarro. Prestadores externos del IES aseguran que está en riesgo la atención a pacientes derivados del seguro debido a que no se cumple con el pago de 340 millones de dólares. La deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con los prestadores externos asciende a 340 millones de dólares, según afirma la directora ejecutiva de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Un problema que lleva exactamente 12 años y que hoy pone en apuros a varias instituciones que atienden a los pacientes derivados. El IES ha disminuido considerablemente la derivación de pacientes hacia nuestras instituciones. Y nosotros también ya no podemos atender todas las derivaciones que ellos nos mandan porque ya no tenemos capacidad resolutiva. La asociación cuenta con 67 miembros en 20 ciudades del país, 23 son centros especializados de diálisis, como este que se ubica en el sur de Guayaquil, que está a la espera del pago de poco más de un millón de dólares. Ya este creo que será el último mes que se atenderá, se podrá atender a los pacientes porque ya el mes pasado, en días pasados se hizo un préstamo a la banca para cubrir los gastos. Pero enfrentan un serio problema de liquidez que puede dejar sin su tratamiento a unas 200 personas. También queda rezagada la deuda vieja desde 2010, los montos de 2009, entonces la deuda sigue aumentando de volumen porque el ritmo de auditoría no es igual al ritmo en que se demandan nuestros servicios. El segundo problema es que no tienen dinero. El doctor Francisco Andino, ex ministro de salud y ex gerente del hospital Teodoro Maldonado Cardo, añade otras causales. No solamente es un problema de gestión, no solamente es la extremada centralización de acuerdo a la resolución 535 del IES, sino también es la falta de voluntad de pagar. También se dirige al directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Renovar el directorio y el segundo paso es derogar la resolución 535 y darle mayor operatividad a las gerencias territoriales y locales. Solicitamos una entrevista con el presidente del Consejo Directivo del IES, pero hasta el cierre de este reportaje no pudieron atendernos. Informó Adriana Peralta. Vamos a retornar en este el primer noticiero de la comunidad y este jueves 15 de septiembre, el ecuatoriano Nelson Serrano cumple 84 años y 20 de ellos lo ha pasado en una prisión en Estados Unidos. Le contaremos su historia. Y lo que quiere es terminar con Valeria Ecuatoriana. Era necesario dar por baja un proceso altamente viciado. El señor Guarderas ha sido director del ballet desde hace 40 años atrás. 100 integrantes del ballet ecuatoriano de Cámara, entre administrativos, operativos y artistas, podrían quedarse sin trabajo. Así lo anunció el director de esa corporación, ya que estarían enfrentando la peor crisis financiera de sus tiempos. Cuatro décadas de movimientos, expresiones y presentaciones en escenarios del ballet ecuatoriano de Cámara podrían llegar a su fin. Así lo dijo su director Rubén Guarderas. Estamos sin poder pagar sueldos, IES, seguridad social, etcétera, toda una serie de actividades que son necesarias ya cubrirlas. La peor crisis financiera, según calificó Guarderas, sería por la interrupción en la asignación de fondos que recibían del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Casa de la Cultura por más de 20 años. La asignación fiscal para el ballet ecuatoriano de Cámara estaba contemplado en un convenio que era renovado cada año. Sin embargo, en la Casa de la Cultura durante la administración de Camilo Restrepo en 2021, se decidió que ya no se renovaría dicho acuerdo. El actual presidente de esa institución explicó que esos fondos afectaban el presupuesto general de la Casa de la Cultura. El presupuesto de la Casa de la Cultura es de en torno a 13 millones de dólares. Si le entregas un millón 500 mil dólares al BEC, el 12% del presupuesto de la Casa de la Cultura se iba al BEC. El resultado que teníamos era que parecería que la Casa de la Cultura tenía mucho más presupuesto del que él realmente tenía. El ballet ecuatoriano de Cámara tiene personalidad jurídica privada y ese fue otro de los argumentos que se puso a consideración del Ministerio de Economía y Finanzas para suspender la asignación de fondos a esa corporación cultural. Existe una institución pública de la danza, esta institución se llama la Compañía Nacional de Danza y que tiene un presupuesto anual alrededor de los 800 mil dólares. Y nos parece impresentable que teniendo un ballet nacional, una Compañía Nacional de Danza, el Estado financie a una institución privada para que haga exactamente lo mismo. A lo que Guarderas respondió diciendo que las asignaciones fiscales a organizaciones privadas no son nuevas y es permitido según la ley. Porque el Código de Finanzas Públicas, el artículo 104, establece que hay estas asignaciones y estas donaciones. Lo que pasa es que asumió un antropófago del arte, es decir, la Casa de la Cultura, y lo que quiere es terminar con ballet ecuatoriano de Cámara. Era necesario dar por baja un proceso altamente viciado con altísimas observaciones ante la Contraloría, políticamente cuestionable, que no le representa nada para el sector cultural. El señor Guarderas ha sido director del ballet desde hace 40 años atrás. ¿Por qué no se hacían concursos para cambiar al director si es un recurso público? Entonces, luego de que veas un proceso que es altamente viciado, el sector cultural ha demandado que eso no se mantenga. Sobre la situación del ballet ecuatoriano de Cámara surgen polémicas, cuestionamientos y dudas. Sobra tela por cortar, informó Andrea Navarrete. La inestabilidad financiera y por ende el futuro del ballet ecuatoriano de Cámara deja entrever una administración que es cuestionada por el sector cultural. En una siguiente entrega les compartiremos algunas declaraciones que revelan irregularidades sobre la administración de los más de 20 millones en todo el tiempo que se mantuvo convenios con el ballet ecuatoriano de Cámara. 9.20 en esta mañana, este jueves 15 de septiembre, el ecuatoriano Nelson Serrano cumple 84 años de edad. Amigos, 20 de ellos lo ha pasado en una prisión en Estados Unidos, sentenciado a muerte por un supuesto delito de asesinato. Familiares y amigos de Nelson exigen justicia, pues el proceso legal en el que se lo condenó presentó varias irregularidades y visos de corrupción. Aquí tenemos un informe completo. Cumplir años debería ser una razón para alegrarse y sentirse vivo. Sin embargo, eso no siempre ocurre. El ecuatoriano Nelson Serrano celebra sus 84 años en prisión y condenado a muerte por un asesinato múltiple que no cometió. Cuando se cumplen los 20 años de estar en esta situación, si ya son más del 25% de su vida, realmente acaba bastante. Como que la fe se llega a un punto de cansado. En 1997, cuatro personas fueron brutalmente asesinadas en Florida. La justicia de ese estado, sin ninguna prueba, señaló a Nelson Serrano como el responsable y en 2002, de forma ilegal, lo detuvieron en Quito y lo trasladaron a Estados Unidos para ser condenado a muerte. De que sí se violaron los derechos, ordenó que mi padre se pusieran en una jaula de perros en el aeropuerto para secretamente sacarle del país sin papeles. Algo que está demostrado, comprobado y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió en su informe de fondo en contra de los Estados Unidos. Nelson lleva 20 años tratando de probar su inocencia, pero la justicia de Florida se niega a escucharlo, a pesar de que cortes internacionales han tachado al proceso de ilegítimo. Hoy hay recursos pendientes, dos recursos específicamente, que no han sido despachados ni serán despachados en los próximos meses. Nos han dilatado todo porque están buscando que Nelson muera y evitar así entrar a conocer toda la suciedad que existe en este expediente. La familia de este hombre aún continúa a la espera de justicia y tal vez esta podría llegar si las autoridades ecuatorianas interceden por Nelson ante las cortes americanas. Realmente pido, ruego, por favor, presidente, canciller, explícame cómo que cuando sabemos que estamos jugando con la vida de un ciudadano ecuatoriano, donde fueron todas las violaciones que están recontra comprobados, no toman el tiempo para poner por lo menos a alguien que escribe la carta, que mande a hacer este pedido, que se haga una reunión. Nelson Serrano cumple hoy 84 años de vida. Curiosamente, también cumple 20 años de reclusión y muerte, informó Álvaro Terán. Gracias por ver el video. 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 Buenos días, por eso hemos venido de amarillo, mira, estamos combinados de amarillo con negro, todo acá. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo están? Ay, dale, ahora sí, Marquita. Empezando, nosotros empezando, ustedes ya terminando. Adiós, gracias. Una larga jornada, claro que sí. Adiós, gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy, pero muy buenos días. 9 y 30 de la mañana, mi querida Sofi, qué lindo es poder verte también. Por lo menos, así por la pantalla, como siempre decimos, de bloque a bloque, es tan largo que no nos podemos ver casi nunca, pero en todo caso poderte ver así es de una maravilla. Robert, guapísimo. Un abrazo grande para todos. Gracias. Eso, Doran. Esa es la pose. Buenos días, chicos. Qué gusto, gracias por toda esa información que nos traen. Ahora es momento de contarles lo que vamos a tener aquí en el programa. ¿Qué ha habido? Porque en la cocina hay algo medio extraño, pero delicioso. Rollos de fritada y guantán de dulce de leche. Esa función ecuatoriana, japonesa. No, no es mi platillo. Acá tendremos invitados que lo preparen. Oye, vamos a tener un tema súper importante para todo el mundo, porque si usted está buscando un nuevo deporte, quizá el pole dance puede ser su fuerte. Hoy haremos pole dance en vivo. No sé si nosotros o los invitados, pero ahí vamos a ver. ¿Haces pole dance? Yo no. Oye, pero dicen que es dificilísimo. Dicen que tiene mucha fuerza, ¿no? La fuerza en las piernas. Y en el abdomen y te moreteas. La cari mínimo sí lo hace. No lo hago como profesional. Ah, no, no sé qué hacer. Ahí está. Nadie se puede hacer eso. O sea, una vez intenté, de verdad, porque me parece genial. Creo que es un súper buen ejercicio, pero es demasiado duro. Me moretíe tanto que parecía que mi esposo me había dado duro y claro, ya era bastante complicado venir llena de moretones. Y ya la gente te decía, amiga, date cuenta, denuncia. Amiga, date cuenta, cambia. Denúncialo, denúncialo. Y no era mi maridito, sino era el tubo de pole dance, pero lo intenté. Ahora dice el tubo, ¿no? Pero bueno, eso más adelante. La flaca Molina una vez hizo acá y tremenda caída que se metió. Lo peor es que ni siquiera eran invitados. Ella sí estaba haciendo, ella sí, pero no estaba bien preparada y estaba ahí en la vuelta. Hay que tener fuerza. Eso fue en vivo y en directo. En vivo y en directo. Porque si no, sí puede pasar que te caigas. Sí, sí, sí. Es un ejercicio muy, muy, muy duro. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver cómo practicarlo, todos sus beneficios. Y además vamos a hablar de la masturbación juvenil. Cómo hablar con nuestros hijos sobre este tema. Lamentablemente es un tabú. Creo que continúa siendo un tabú, pero es importante conocer nuestro cuerpo. Así que el día de hoy nosotros vamos a hablar de ese tema, papitos, mamitos, mamitas, abrir bien los ojos, la mentalidad y los oídos también. Porque de verdad que es súper importante. Bueno, dicen que es saludable para el cuerpo, eso es de los expertos. Claro, pero pasa mucho que a veces los papás se dan cuenta, el joven se da cuenta y nadie quiere hablar. Las vergüenzas. Aquí no hay nada. Eso está aquí. Es verdad. Pero es que es un tema bien incómodo. Yo voy a dar mi opinión en su momento en el segmento, pero a mí sí, cuando yo era adolescente, sí, yo preferiría que, o sea, papá no me hablen de esos temas. Dejen nomás todo lo traigo. Mínimo marco que el papá de Dios le decía, a ver, Marquito, vamos a hablar de sexo. Y el marco le decía, ¿qué quieres saber, papá? De acuerdo, total. No, porque yo en adolescencia era otra absolutamente tímida, así, retraído. No, papá, la masturbación no es así. Es que es incómodo que te hablen de eso. Sí, puede ser un tema incómodo, pero si lo empiezas a hablar con tus hijos desde muy pequeño, se va a volver un tema normal en casa. Y aparte, yo creo que cuando sucede que cuando un hombre, pues, está masturbando, se podría resultar lo más normal. A una mujer si le dicen, no, no la florcita, no se toca. Entonces, claro, en realidad con la mujer es como tan, tan, sí, le cohiben tanto a una mujer que por eso yo creo que existen tantos problemas de mujeres. Interesante punto. De mujeres que no pueden ni siquiera tener un orgasmo porque desde muy pequeñas les dijeron, no, 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 eso no. El sexo solo es para tener hijos. Incluso eso puede contribuir a la planificación familiar y a que no se queden embarazadas. También las niñas y los niños desde jóvenes aprenden a conocer su cuerpo, también estructurar planes de vida y la masturbación está dentro de ella. Y así evitamos cualquier tipo de inconveniente futuro que tienen responsabilidades. Chicos, hasta para no caer con cualquier novio o cualquier novia. Y la pregunta del millón viene en este momento. A ver, ponga música. Es música de suspenso. Es suspenso. Yo de entrada digo sí. ¿Y usted, cariñita, ya habló del tema con sus hijas? No, yo tengo que decir que ahí estoy. No, ¿sabe qué? No te juro. Yo hablo mucho. En casa de herrero. No, no, con mi hija de ocho años la verdad es que no. ¿Por qué no nos mandas unos links? Con mi hija de quince años yo sí hago. ¿Unos links? Eres un... Informativos, informativos. No, déjenle responder, le preguntan con tanto sus claros. Pero es que ¿cómo le va a decir que le manden links? Con mi hija de quince años yo hablo del tema. Muchas veces es complicado iniciar, pero a veces me siento con ella a ver, por ejemplo, una película y le digo, mi amor, mire, esto es lo que se empieza a sentir en el cuerpo. Yo hablo mucho con mi hija. ¿Te acholas? No, no, para nada. ¿Y la hija? No, ¿sabes qué? Al principio era como un poquito incómodo, pero después como que yo ya fue como bastante normal. Ella también lo toma como muy normal, le digo, tú vas a empezar a sentir esta clase de cosas en tu cuerpo. Son sensaciones que a una persona le gustan, pero es importante respetar tu cuerpo. O sea, yo hablo mucho con mi hija. Pero lo han tomado en un tema de mamá e hija, de papá e hija, no. No, mamá e hija. Es que es más complicado. Pero hay una diversidad de familias total. Hay mamás que tienen que hablar con sus hijos. O al revés, que también debe ser complicado. Tema interesante. Muy, muy interesante. No hay que perderse del programa. Que les vaya muy bien, chicos. Abrazo. Gracias. Escriban al WhatsApp si quieren preguntar. Bueno, mandaremos las preguntas. Chao, lindo día. Chao.